Hola a todos, sé que no he corrido bicicleta por mucho tiempo, porque estaba jugando basquetbol y de una vez quiero saludar a mis amigos de Bucáplas, que ganamos el campeonato de PBO y a mis amigos de CEDIN. Aquí tenemos un amigo mío que se llama Juan Pablo. Hola, él está en mi escuela y corre conmigo en la línea infantil y vamos a correr hoy en Monaga, vamos a correr en tabla, almendros, los caminos anchos, le vamos a dar una vuelta a Monaga sin coger los trails y vamos a ver si puedo pasar más rápido las raíces. Las raíces. ¡Gracias! 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 Bueno, hay alguien que se cayó dos pesitos, se los encontró Wampy. Vamos a preguntar, pero es que de seguro aparece muchos dueños. Muchos dueños. Muchos dueños. ¿Qué pasó ahí, Armando Manuel? Cuando caí aquí, no abrí correctamente y no cogí el palo por donde debía. No cogiste la línea, entonces te caíste. ¿Y con qué chocaste? Después me caí, levanté la bici y me choqué con tres pales de espina. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lo haces, eh? ¡Vole, vole, vole, vole! ¡Gracias! Y ¡Párate! 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 ¡Vamos, ponle! ¡Vamos, ponle! ¡Párate! 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 ¡Pá y de almendro este acuérdense darle share like y subscribe en facebook y en youtube y acuérdense que lo más importante es que todo el mundo puede correr bicicleta, niño o niña en en la liga en la niña en la liga infantil y si necesitan alguna bicicleta pueden buscarla en advanced y course hay de todos los tamaños y si necesitan una camisa también están ahí dale saludo bueno